Dile a los de Sony que a mí me la chupa, tocar en sonar o en casa jocupa Todos me quieren pero no me tienen, mi equipo fumando borrito en la tele Si tú tienes uno yo tengo dos, tú no eres calle, eres marinador Le escupo dos barriles, saben a indoor Yo tengo el toque y tú estás todo tocado Como tu polen viene encaballao que te deja tomar y limar y limán Somato estrellita, me siento charmán Son coquity, de pobres a ricos, raggedy, hijos de la guerra, raggedy Soy basura blanca, let's get it, ey, 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 ey Ole su polla, su baba, tengo todo el barrio vistiendo de gapa Si no patrocinan ni envían más cajas, con alicates todo el día y rebaja Júrale, júrale mi primo chico, haciendo parrín, bebiéndome un litro Escuchando local y no quiero más pico, si no entiendes te lo explico World 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 Tú rapeas mal en inglés y español Estás haciendo el tonto en doble nación Yo no me puedo censurar, soy un basilón Sonic a mí me la chupa, tocar en Songstar o en casa escúpa Todos me quieren pero no me tienen, mi equipo fumando borrito en la tele Si tú tienes uno yo tengo dos, tú no eres calle, eres marinador Le escupo dos barriles, saben a indoor World 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 Yo no me junto contigo, mongolo, ni aunque me diesen un kilo de oro A mí me la suda que petes los bolos y a mí me la suda que te paguen promo El rap en España está lleno pa' lomos y cuento reales me quedo yo solo Diría los mismos vestidos de Prada o recibiendo en el suelo patadas Dile a los de Sonic a mí me la chupa, tocar en Sonaro en casa es ocupa Todos me quieren pero no me tienen mi equipo fumando burrito en la tele Si tú tienes uno yo tengo dos, tú no eres calle eres marinador Le escupo dos barriles saben a indoor, le escupo la cara y don't give a fuck Tyson ¡Gol! 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 ¡Gol!